Miedo a besarte de paso, tenerte en mi brazo, poderte luchar Miedo a sentir la vergüenza por tanta violencia por no despertar Miedo a llamarte de nuevo por si las palabras no quieren hablar Miedo, lo más trucho en el amor es el miedo Lo más trucho en este amor es el miedo Lo más trucho en el amor es el miedo Lo más trucho en este amor Miedo que guarda mi ego, mi trampa constante no deja avanzar Miedo a aquel que sentía pegado a tu cuerpo sin mi soledad Miedo a arrasar con la bomba, salir como tromba para despertar Miedo, lo más trucho en el amor es el miedo Lo más trucho en este amor es el miedo Miedo, lo más trucho en el amor es el miedo Lo más trucho en este amor Es un quilombo Miedo, lo más trucho en el amor es el miedo